La facultad recibió la visita de los seis pares evaluadores de RIVA que participaron en la revisión de los requerimientos para la acreditación del programa de arquitectura, donde se reunieron con estudiantes, docentes y directivos de la sede y la facultad. La comisión RIVA declaró que el programa de arquitectura alcanza el estatus de candidato confiable a acreditación. Es como una escuela o un programa de arquitectura ha conocido los atributos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje de un programa de aprendizaje. Eso suena bastante complicado, pero realmente asesora si cada estudiante que pasara ese curso se conoce a un determinado set de criterios que tienen un estándar internacional. Cumplir con los estándares exigidos y recibir la acreditación RIVA favorece, entre tanto, a la calidad de los programas y a los estudiantes al hacerlos más competitivos y así ayudarlos a obtener mayores oportunidades en el ámbito internacional. Como parte de la visita a la facultad, los pares recorrieron el programa de arquitectura, los pares recorrieron los espacios del bloque 24 y 25 en los que se desarrollan las actividades de formación y revisaron los trabajos y procesos de los estudiantes para concretar su decisión.